Y lo veo más activo, hablándole al pueblo estadounidense a través de conferencias de prensa, que se televisan, y creo que fue un día donde volvió a hablar sobre el COVID. Así es, Eduardo. Justo la encuesta que acaba de salir es de la Universidad de Quinnipiac, que dijo que los niveles de desaprobación son muy altos, de Joe Biden, incluso solamente tiene una aprobación del 33%, lo cual es la peor calificación de una encuesta pública importante durante todo su mandato. Y si bien es cierto que todavía le quedan tres años por delante, la preocupación es que faltan, bueno, ya quedan menos de 300 días para las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos. Y los encuestados dijeron que los dos problemas, la economía, particularmente la inflación, el alza en los precios al consumidor, al igual que el manejo de la pandemia, pues son los dos puntos que le están causando esta alta desaprobación al mandatario estadounidense. Y justo hoy Joe Biden, desde la Casa Blanca, ofreció una conferencia de prensa para dar ciertas actualizaciones de la estrategia que está abarcando su gobierno para hacer frente a este auge de casos por la variante Omicron. Entre ellos anunció que las Fuerzas Armadas van a desplegar a más personal médico y soldados a seis estados en particular. Ya tienen presencia en casi todos los estados del país. Y también anunció que el gobierno federal compró 500 millones de pruebas adicionales, es decir, para un total de mil millones de pruebas, todos estos van a estar disponibles a finales de enero. Al igual que el día de ayer, el equipo de respuesta de COVID-19 de la Casa Blanca anunció que también para finales de marzo van a tener alrededor de un millón de tratamientos antivirales para tratar de enfrentar estos contagios por coronavirus que no frenan en Estados Unidos y también anunciaron que van a estar enviando 10 millones de pruebas rápidas, gratuitas a todas las escuelas para que los estudiantes puedan seguir acudiendo a las aulas debido a que uno de los puntos fundamentales de la estrategia COVID-19 de la Casa Blanca es que las escuelas permanezcan abiertas. Y todo esto llega, Eduardo, en un momento en donde salió, se publicó un informe por parte del Departamento del Trabajo que anunció que en el mes de diciembre se alcanzó una tasa de inflación de 7.0% a los precios del consumidor. Es la mayor inflación desde 1982 y se espera que se mantengan hasta mediados de 2023. Entonces, toda esta combinación, el auge, el aumento de casos de contagios, hospitalizaciones de COVID-19 en Estados Unidos ha acompañado de estos altos niveles de inflación que han impactado los precios de la vivienda, de los alimentos, de la gasolina. Los supermercados tienen una escasez tremenda de distintos productos, desde lácteos hasta carnes, etc. Y pues todo esto le está impactando a los bolsillos de los ciudadanos estadounidenses y por más que esté haciendo un esfuerzo monumental el gobierno de Joe Biden para tratar de solucionar estos problemas, pues los ciudadanos son finalmente los que están juzgando la situación y pues están impactando mucho sus bolsillos. Yo creo que el gobierno de Biden, igual que el gobierno de México, no han sabido explicar por qué la inflación se está importando. Por ejemplo, China y Corea son países en donde a un pequeño brote de COVID cierran todo. Cierran fábricas, cierran puertos, cierran aeropuertos, cierran lo que sea para que no se siga contagiando la gente. El problema es que, por ejemplo, China. China es el primer proveedor del mundo. Si China cierra, ya hay una escasez de productos, los precios suben. Corea y Taiwán, cero tolerancia al COVID. Si cierran, pues las principales fábricas de microchips están en Taiwán y en Corea. No hay microchips. O sea, no saben explicar que son razones que están más allá de su poder. No solamente es lo que haga el gobierno o el Banco Central. Se está importando mucha inflación. Y esto también ha afectado a industrias diferentes, Eduardo. No solamente a las aerolíneas con la escasez de personal, pero también ahora el ejército estadounidense anunció ayer que está ofreciendo bonos de hasta 50 mil dólares para tratar de atraer a más jóvenes, mujeres y hombres a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Porque han perdido contacto con una generación completa por la pandemia. Y normalmente los bonos solo eran de 40 mil dólares. Pero ahora lo han aumentado a 50 mil. También el ejército, porque está sufriendo una escasez de soldados ante la pandemia. Y nada más me gustaría mencionar un tema que surgió el día de hoy. Es que la Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, frenó o dijo que es ilegal el mandato de vacunas que emitió el presidente Joe Biden para que las empresas con más de 100 trabajadores tengan que vacunar de manera obligatoria a todo su personal. O de no ser así, someterse a pruebas de COVID-19 semanales. Estos conservadores gringos son lo más funesto que existe, la verdad. Así es. Y seguramente varios de ellos, entre ellas la Amy, ¿cómo se llama? Amy Barrett. Amy Barrett, seguramente antes de eso rezó y habló en lenguas y Dios le dijo que había que votar así. Porque ya sabes, está bien deschavetada esta, ¿no? Pero también está Brett Kavanaugh, ¿no? Pero Brett Kavanaugh, él dice, lo que pasa, Brett Kavanaugh aparentemente es un hostigador sexual que se salió con la suya igual que Donald Trump. Mónica. ¿Hasta qué punto los anti-vaxxers realmente tienen ese poder como para, primero, influir tanto en la Suprema Corte, influir en la Cámara de Representantes, en el Senado, y además impactar en las encuestas que revelan que Biden no tiene popularidad? O sea, ¿cuál es la organización? ¿Por qué se da esto? Sí, Moni, más allá de los anti-vaxxers, porque hay más de 210 millones de ciudadanos estadounidenses que están completamente vacunados, solamente 23% ha recibido la dosis de refuerzo. Pero el tema es que también los vacunados están contagiándose con COVID-19. Lo que no dicen es que gracias a las vacunas y a la del refuerzo, no tienen síntomas tan severos como las personas que no están vacunadas. Como el presidente López Obrador. Sí. Que hoy tuiteó que gracias al Vic Baporrú, el paracetamol ya va de salida. No, no, no. Son las vacunas. Son las vacunas. Es evidente. Son las vacunas que llegaron de Estados Unidos, porque creo que él se puso la AstraZeneca. A mí no se puso la Cuba, ni la rusa, ni la... No, no, no. Es casualidad. El problema también. Le tocó porque se planeó que la delegación Cuauhtémoc, donde él vive, fue la AstraZeneca. Nótese que no dijeron las putas y que en delegación Cuauhtémoc. Pero ya no fue al presidente. Yo creo que le falló. Debería haber dicho gracias a las vacunas y a que yo tengo las dos y las del refuerzo. Pero bueno, él va a apoyar al payaso del secretario de salud. No hay problema. Y si es bueno el Vic Baporrú. No, y no hay pruebas en México, Eduardo. Y no hay pruebas. No, no hay pruebas. O sea, también no hay pruebas, ¿no? Entonces, deberían acentuar el tema de las vacunas. Si no tienes pruebas, la gente se vacune. Claro. ¿No? O sea, porque si no, dicen, bueno, Estados Unidos está sufriendo, tiene, registra 1.3 millones de contagios diarios. Sí, pero también porque tiene más pruebas. Entonces, la gente sabe que tiene COVID o no. En México no se están haciendo las suficientes pruebas, por eso no tenemos igual o más contagios en nuestro país. Pero fíjate, Lila, dicen aquí que no hay pruebas a nivel mundial, mientras el presidente Biden acaba de anunciar que va a entregar 500 millones de pruebas, ¿es correcto? O sea, prácticamente... No, van a ser mil millones. Mil millones. Pero son por Estados Unidos, él no tiene por qué se regalarse al mundo. No es gobernante de Estados Unidos, no es gobernante de Canadá ni de México. Y que van a enviar de manera gratuita a todos los hogares que lo requieran y también van a estar enviando máscaras de alta calidad, es decir, N95, para las personas también que lo necesiten para tratar de protegerse contra COVID-19. Él subrayó que la vacunación y el cubrebocas siguen siendo las medidas más importantes para tratar de protegerse contra esta nueva variante Omicron. Pero te digo, hay gente que no entiende y no usa el cubrebocas y recae. Tienen que usar el cubrebocas porque sigue siendo... Y vacúnense y si pueden, dosis de refuerzo porque sí ayuda mucho. Y la vez, mil gracias. Gracias a ti, Eduardo.